Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú con el debate de la semana junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional que está de vacaciones pero ya regresa la próxima semana. Lo extrañamos, lo extrañamos por supuesto. Bien, hoy tenemos tres temas como siempre y este es el primero. Pateando la mesa en interrogante, parece que las cuatro listas que se acaban de presentar para tomar la mesa directiva del próximo año legislativo en el Perú demuestra claramente que nadie sabe para quién trabaja en este o como la serie americana de los ochenta este ¿Quién manda quién? Bueno definitivamente nadie sabe para quién trabaja y nadie sabe quién manda en este congreso. No hay un liderazgo claro y lo que discutimos y conversamos hace tanto tiempo y bueno hace dos años en este podcast José, es que si el sistema político es lo que es, bueno este es el resultado, no va a haber otro. Cuéntame una cosa, Oscar, desde lejos yo ya me pierdo en lo que se ha llegado a cuatro candidaturas. ¿Qué está pasando? Explícame, además este podcast va a tener vida corta porque porque la elección es ya, ya, ya y el y el mensaje presidencial también, pero igual vamos a especular para que para que se entiendan los antecedentes. ¿Qué está pasando? ¿Cómo hemos llegado a cuatro candidaturas? ¿Quién es quién? ¿Qué significa esto? ¿Qué va a pasar cuando se vote? ¿Y qué tipo de congreso vamos a tener en la siguiente legislatura? En realidad lo que está pasando, a ver, es fruto esta de cuatro listas cuando se pensaba que ya había un acuerdo. Ojo, hace un año, amigos de Caricello, ya había un acuerdo que era le damos la primera presidencia de la de la mesa directiva del congreso a Acción Popular y en la segunda le toca a APP. Por eso es que Acuña ha insistido y tiene a Lady Camones como su candidata y por eso que se han sumado varias bancadas también a lo que podría ser la mesa directiva ganadora. Yo creo que va a terminar ganando Lady Camones a menos que pase algo muy sorprendente porque ese fue el acuerdo en realidad y al tener esa candidatura a Fuerza Popular dentro entonces convierte a la otra propuesta de Gladys Echaís ex hasta hace unos días, ¿no es cierto? De APP invitada y ahora nada menos que en las filas de Renovación Popular, bueno, los pone a ellos al extremo del extremo. Yo lo que le decía a José es que si bien este congreso hace un año cuando empezó a funcionar nos mostraba y nos estrenaba una ultraderecha conformada por Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular, hoy la división entre Fuerza Popular que está con 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 APP en la mesa directiva de Lady Camones versus la mesa directiva que pone a Echaís junto a Renovación Popular y Avanza País al frente cuando deberían estar juntos, un poco que muestra que se está creando en el lado de Avanza País con Renovación Popular la recontra ultraderecha porque, Dios mío, ya no se puede ser más de derecha, o sea, ni siquiera te pones de acuerdo con Fuerza Popular. Lo que ha sucedido es una rebelión en la granja, las partes no se han puesto de acuerdo, es un tema de ambiciones, de líneas políticas, de ruido antes de que se llegue lo que se había acordado inicialmente. ¿Cómo serán las cosas, José? ¿Cómo serán las cosas y los radicalismos a los que hemos llegado que la candidatura de Echaís con Avanza País y Renovación acusa a la candidatura de Lady Camones con APP y Fuerza Popular como protagonistas, como oficialistas? O sea, Renovación Popular es oficialista a Fuerza Popular. ¿Alguien cree que Fuerza Popular es oficialista? Bueno, así estamos. O sea, castillista de gobierno. Castillista. Ayer, ayer ese tuit, mira, ese tuit de Montoya, a mis amigos conservadores, queridísimos peruanos, los ha puesto, tienen el estómago desarreglado por más de cuarenta y ocho horas, porque Montoya, con su líder, este, candidato a la alcaldía, eran la última esperanza en la elección del año pasado, y hoy día. Así es. Están totalmente desubicados. Explícanos qué significa ese tuit. Bueno, José González se refiere, amigos, si no lo han visto al tuit, en el que el sorprendente almirante Montoya, lo que dice es, nunca estuve en contra del comunismo. Cuando recordamos todos, como en los últimos, en los meses de, que pasados, él siempre ha dicho, no vamos a permitir que hayan comunistas en el gobierno. Y fue a la OEA, fue a la OEA, fue a la OEA. Además, no, y él ha dicho, no, 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 castillista, no, pero no, los comunistas no pasarán, y ahora dice que él abraza a los comunistas, o sea, no, no tienen bandera, Dios mío, no tienen un mínimo de consecuencia, ¿no es cierto? Y por eso es que estamos viendo en este momento, que nos están escuchando, amigos, cuatro listas compitiendo por dirigir la mesa. Ahora, la otra explicación, José, que quería completar la idea a tu pregunta anterior, que es muy interesante, y para que entiendan los amigos, es que quizá lo que ha aumentado, ha sido gasolina para esta fogata, es que todos piensan que va a caer el presidente, y que la mesa directiva va a tener el control del Estado. Entonces, eso es lo que ha despertado apetitos, han empezado a salivar, no solo en Fuerza Popular, sino también, y ahí sí, ya empezó la desunión, digamos. Primero, la primera pregunta que te hago es, en este desorden, en este, en esta rebelión en la granja, ¿cómo se prefiguraría la nueva legislatura? Es decir, dependiendo quién gana o no, y hay observadores, analistas en Lima, que dicen que esta división y esta fragmentación podría generar una, que se elige una directiva de izquierda, y que el gobierno de Castillo más bien se consolide en lugar de tener un contrapeso en la legislatura. ¿Qué opinas de ambos temas? José, tú sabes que todo es posible en el Perú, ¿no es cierto? Como dice Yerobi, tú puedes morir en cualquier cosa, de cualquier cosa, menos de aburrimiento en el Perú. Por lo tanto, nunca digas que no, pero yo ciertamente veo muy difícil que exista efectivamente una lista realmente oficialista. Además, ¿de qué oficialismo hablamos? Recordemos que el Perú libre empezó con treinta y siete, y hoy tiene, en realidad, este, quince parlamentarios, diecisiete, entonces, ya no es, no hay oficialismo. Lo que pueden decir es que están más cercanos los, los parlamentarios, digamos que son los del magisterio, vendrían a ser los, la verdadera bancada oficialista, pero es mínima. Por lo tanto, sus posibilidades de éxito son muy remotas. Lo que pasa acá, y vuelvo al tema inicial, es que se ha radicalizado tanto, hay tanto en cono, que el que no dice que Castillo debe morir mañana, es un castillista, y eso es lo que está pasando ahora. Ahora, yo creo que como siempre pasa en estas elecciones, tú sabes que se despiertan las ambiciones, los odios, y después esto pasa. Sea cual fuera el resultado, me atrevería a decir que sea cual fuera el resultado de la mesa directiva, vamos a tener una mesa directiva, de todas maneras, de oposición, pero que va a seguir sonriéndole al poder, como lo ha hecho este año la directiva presidida por Mari Carmen Alba, donde hemos visto que a la hora de votar se han juntado la posición del ejecutivo y ellos, o se han juntado incluso el agua y el aceite, el lado de Serrón, con el lado extremo del otro lado, para votar juntos contra la contra la reforma universitaria, contra la reforma del tránsito, contra la reforma política, y contra la reforma educativa. Por lo tanto, yo diría que vamos a tener, más allá de matices, más de lo mismo el próximo año, y con eso nos vamos al segundo tema. Mensaje con sorpresa. El presidente en los próximos días dará su mensaje a la nación, el presidente Castillo, para algunos me dicen que todavía es presidente, sí es presidente, y dará su mensaje. ¿Qué mensaje? Bueno, parece que es mensaje con sorpresa por sus propias declaraciones. Él ha dicho, como ustedes saben, amigos del podcast, que habrá sorpresas, ¿no? Y él lo dice con entusiasmo, parece que le gusta, eso ya diríamos que, un psicólogo diría que es crueldad mental, porque sabemos que cuando el presidente dice sorpresa, Dios mío, es para preocuparse. ¿En qué nos puede sorprender Castillo? Porque es claro, es claro que probablemente, es decir, de nuevo, ya van cinco acusaciones fiscales, yo creo que las acusaciones en lugar de sumar la siguiente vale menos que en la anterior. Cuando tenga diez, ninguna va a valer. Pero es obvia la precariedad del presidente. ¿Cómo podría sorprendernos? O sea, que pueda anunciar la segunda reforma agraria, que creo que es una de las cosas que más prometía, pero sus propuestas se quedó en nada. O sea, tiene una inercia positiva más que por la incompetencia de nuestro presidente, o estás en desacuerdo. Sí, 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 de acuerdo. Efectivamente, hay una inercia más bien en positivo, y no por obra y gracia del presidente, sino porque hemos hecho la tarea en el Perú en los últimos veinticinco años, y hoy estamos, es como si hubiésemos, nos hubiésemos alimentado bien, tomado vitaminas, hecho ejercicios durante veinticinco años, y ahora tenemos una fuerte gripe, o digamos una hepatitis, nada, pues vamos a tener las defensas para salir del cuadro. Y es lo que pasa con el Perú de hoy. Por eso ayer reflexionábamos incluso en Tierra Adentro, y les preguntaba a los ex primeros ministros, Luis Solari y Juan Jiménez Mayor, si quizás sacar a Castillo del poder, con su vicepresidente incluida, no era un remedio peor que la enfermedad, porque le íbamos a dar, o le daríamos el poder, nada menos que a este parlamento, José, a este que se saca el alma por una mesa directiva. Es que con cuatro listas es un legislativo caníbal, el problema es el canibalismo político. Exacto, entonces nadie sabe para qué trabaja, no hay un rumbo, así como se le critica, por supuesto con verdad, al gobierno de no tener norte, bueno yo pregunto, ¿y qué norte tiene el parlamento? Ninguno, ninguno. Entonces estamos entre dos fuegos, entre la sartén y el fuego, en todo caso, que es el ejecutivo y el parlamento, ninguno tiene el norte, ninguno tiene claridad, ninguno tiene liderazgo, pero volviendo al tema del mensaje, con sorpresa, yo creo que la sorpresa no es tal, ¿no? Cualquier cosa que diga el presidente Castillo está devaluado, ¿no? Recordemos, y creo que para la próxima edición vamos a hacer un recordar, de las siete promesas que hizo en su asunción de mando, ¿no? Para empezar, a las veinticuatro horas se iban los venezolanos que estaban prontuariados del país, y siguen acá y siguen llegando, o sea, por favor, ya no iba a despachar en Palacio, por supuesto, sí, parece que cumplió al principio, se fue a Zarratea, pero volvió a Palacio, lo iba a convertir en un museo, no, parece que el museo va a ser la casa de Zarratea, entonces, Dios mío, no es para tomarlo. Puede ser una sorpresa, esa es como la de los cereales, que uno empieza que le va a tocar un súper juguete y lo que sea, una cosa mínima. Así es, ahora, y con eso vayámonos al tema que de todas maneras toca a todos por igual y a todos nuestros bolsillos, y es el tercer tema de hoy. Cifras de la discordia. En este momento, obligada, obviamente, por cumplirse el primer año del gobierno de Pedro Castillo, obviamente, hay que revisar cifras, hay que revisar cómo nos fue, y la verdad es que ayer, por eso, en el programa Tierra Adentro, la TV Más, que conducimos desde hace cinco meses, invitamos al gerente general del Instituto Perono de Economía, Diego Macera, para que compartiera con nosotros doce láminas, que realmente eran muy decidoras, respecto a cuál es la salud económica del Perú, y tú has visto, has estado con nosotros, José, y has visto que, en conclusión, no tenemos un país en crisis, no tenemos un país en una debacle, sino que, por el contrario, seguimos siendo la segunda economía con mayor crecimiento en América, la que, una de las primeras con menor inflación, con más bajo endeudamiento, y con ingresos corrientes en alza. Es correcto, la solvencia creada, y lo decimos desde el principio en este podcast, Oscar, y siempre lo repetimos en Tierra Adentro, la solvencia del Perú es insuperable en América Latina, lo dicen las calificadoras de riesgo, lo dicen los bancos de inversión, y los procesos de inversión siguen, ha bajado la inversión, pero ha bajado a nivel global, hay una serie de cuellos de botella, acabamos de participar en un evento organizado por APECO y Cefice, la Asociación de Estudiantes de Economía en el Perú, afiliada a la Asociación Latinoamericana, y hablaba una de las analistas, en términos de China, más reputadas internacionalmente, que es Alicia García Herrero, que China también tiene grandes problemas de inversión en capital, y la expansión china a nivel global se está desacelerando, por lo tanto eso tampoco debería llamarnos la atención, y sin embargo, ha acumulado intereses importantes en los últimos años, que siguen manteniendo las dinámicas de la economía en positivo, y como señalabas, en un ambiente, Oscar, en que ya tenemos inflación de doble dígito en prácticamente todos los países europeos, el Perú sigue manteniendo la inflación razonable de cara al entorno global, dinámicas de crecimiento razonables, sin duda, en estos últimos, en este año, nos ha asistido el aumento de las materias primas, sin embargo, han corregido en promedio, entre, dependiendo la materia prima, lo que hablamos, entre 10, 15% y 30, 40%, y nadie prevé que haya un rebote significativo de esos precios en los próximos meses, en función del aumento en las tasas de interés en Estados Unidos, y las dinámicas del crecimiento en este país, por lo tanto deberíamos prepararnos para una segunda mitad del año que no va a ser tan buena en cierto sentido, y un próximo año que podrían apretarse las cuentas, pero tampoco, por los números que mostraron ayer en Tierra Adentro, para el año 24, todo el mundo espera que hay una recuperación en los sectores primarios a nivel global, por la transición energética, por lo tanto el Perú retomaría dinámicas que podrían tomar un respiro en los próximos meses. Ojalá sea así. Y bueno, con este comentario le decimos gracias a José González por sus opiniones siempre bien informadas, Juan Carlos Ruiz vuelve la próxima semana, por supuesto se le extraña, y será muy interesante analizar con él, ya la siguiente edición será después del mensaje presidencial, después de la elección de la mesa directiva, hoy día hemos querido compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que es la pugna por tomar la mesa directiva, entre estas cuatro listas que se están, que están en disputa, hablar también de las posibilidades de lo que puede venir en el mensaje presidencial, y mencionar al cierre lo que son las cifras, las cifras que nos dicen que a pesar de Castillo y a pesar del despelote en el Congreso, que más bien tiene una agenda cuasi mafiosa, este, por lo que hemos visto, el Perú sigue gozando de buena salud, pero esperemos, esperemos que las cosas mejoren en las próximas semanas y meses. Oscar Díaz les dice gracias también por acompañarnos en Caricello, el podcast de Actualidad Política, Económica y Social de Perú, felices fiestas a todos, recuerden que nos encontramos en cualquier momento en YouTube o Spotify, salvo mejor opinión.